¿Consa? Como puede ser los cómics de Hugo Pratt, el concepto de héroe, como puede ser la Guerra de las Galaxias, el bueno, el malo, el maestro de armas de la Guerra de las Galaxias, que puede ser un maestro antiguo de iniciación, que lo es también, Indiana Jones. Y ellos esto lo tienen todavía vigente, como puede ser la película Matrix, con respecto al concepto de que un maestro, y no solamente un maestro, sino un camino al cual poder acercarse y en el cual poder caminar. Supongo que tiene algo que ver también con las películas del oeste, que tienen un reflejo con los caballeros del rey Arturo. Yo creo, quiero decir que hay un héroe, hay personas malvadas, hay gente a la que salvar, hay muchas veces el héroe aparentemente está perdido o no quiere ser héroe y se ve obligado por unas circunstancias, que es lo mismo que ocurre en los caballeros del rey Arturo, el personaje que gana a la doncella, la redime o las feministas me van a matar, no quiero decir esto, quiero decir la salva del dragón o de los monstruos o de lo que sea. O sea, los buscadores del Grial, de alguna forma, con otros nombres, están vigentes en las películas y en las novelas de aventuras actuales. Menos mal, digo yo, querría saber, esto no ha desaparecido, esto está ahí. Pero es que, por favor, dejando de lado la subida de tono de las referencias que movilizas, me estás describiendo un barrio. Que hay los que tienen éxito, los que no tienen éxito, los que quieren tenerlo, los que piensan que todo esto pasa por trucos o por enchufes, los que piensan que hablando con el cura o el delegado del Partido Socialista o el representante del local del Partido Popular van a tener ventajas, es que, o bien es muy cutre, o bien tiene que ver con algo fundamental. Personalmente creo que tiene que ver con algo fundamental. ¿Qué pasa? Pues pasa que, de nada muy sencilla, existir en el mundo de hoy quiere decir existir con limitaciones. Y que todo esto tiene que ver con una dialéctica que es la de discutir con las imposibilidades. Ah, me gustaría hacer eso. Sí, hombre, pero tienes que cumplir no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Bien, últimamente vivimos, pues, las historias increíbles en Francia, que por locos los franceses ya están, que de repente descubren de que normalmente todos nuestros antepasados hubieran tenido que morir porque comían cosas no conformes con reglas de Bruxelles. Joder, es que esto es absolutamente insoportable. Imagínate que los cabreos que tienes, a los años que tienes, ¿qué serían si tuvieras 18 años? Que se te intente empujar hacia hacer unos estudios, no sé qué, no sé cuánto. Pues se trae la situación del padre que está con una tripa por delante, está hecho un desastre, y si a sus hijos si trabajas mucho y no descansas, al final llegarás a ser como yo soy. ¿Quién va a meterse en una fantasmada, en una trampa de este tipo? Yo entiendo muy bien que ahora mismo los chavales se vuelcan hacia la realidad virtual. Me encantaría de que se volcasen hacia cambiar la realidad para que estén un poco más conformes con lo virtual. Quiero decir que los planos del mundo de mañana me gustaría más que vengasen del mundo de los sueños, como pasa en los aborígenes de Australia, en vez de ser el resultado de una suma de información calculadas por comités, que ya bien se sabe que, como decía Churchill, que un camello era un caballo calculado por un comité, pues vayan que están rigiendo nuestras existencias. ¿Qué te extrañes? No me extraña y al mismo tiempo me molesta, porque yo cuando trato con alguien de 18 años, intento buscar dentro de mí quién sería yo si yo tuviera 18 años. También hago lo mismo cuando trato con alguien de 80 años, buscando dentro de mí lo que podría ser si tuviera 80 años. Creo que cualquier acto que empuje la realidad del otro hacia un lugar en el cual no tiene que estar, que sería como una especie de copia de lo que cada uno es, es una idiotez. Actualmente el problema es muy sencillo. Durante milenarios pasaba una dinámica, diría yo que lineal, o sea que el abuelo se ocupaba del nieto y le transmitía sus conocimientos, saberes y experiencias, mientras el hijo, que era el de en medio, se dedicaba a actuar con el mundo para conseguir cosechas o resultados o cosas que permitían tanto al niño que empezaba a desligar como al abuelo que se estaba yendo, de seguir existiendo. Esto es una dinámica que es la primera forma de atención al otro, que ahora se llama seguridad social y que solo tiene agujeros en vez de tener montes. Esto sí era importante, pero ahora no sirve. Explícame a qué puñetas puede servir de que un abuelo hoy día le explique a un nieto cómo hace él para llevar, yo que sé, carros de alfalfa por el campo. Cuando el nieto lo que quiere es saber el truco para pasar al quinto nivel de los juegos del señor Mario, de la consola de juego que tiene, la aceleración actual, que es la única característica que tiene aceleración, impide, impide la retroacción y el contacto con la anterioridad. Y esto hace que actualmente la gente trate de cosas que desconoce para hacer cosas que no sabe hacer en vista de objetivos que tampoco ve. Yo, personalmente, estoy aparte, por eso vivo en una casa apartada, por eso no contesto el teléfono, por eso no tengo carne y por eso tengo una mala hostia absolutamente espantosa. Creo que una persona vale lo que queda de ella al tercer día estando en un lugar sin luz, sin teléfono, sin coche, sin medicamentos, sin seguridad social, sin atención de servicios de seguridad y yo diría que incluso sin zapatos. De los que he conocido hasta ahora, son muchísimos años, creo que quedarían dos. Y mi juicio personal frente a la excesiva cantidad de personas que no son gente, todos, que me rodean. Pues, es decir, que de ellos, pues, siempre tengo que pensar en qué serían sin el apaleamiento, sin el respaldo, sin este cimiento de miedo que hace que nazcan las ciudades. Pues, esto tiene algo que ver con un poco lo de los héroes de las sagas y de las leyendas. Coge el atillo y vete a caminar, si quieres encontrarla. No, no, pero el héroe tiene una única característica importante es que está solo. O sea, que el héroe no pide nada a nadie, sino que da. Y yo creo que detrás de todas estas incertezas y tanteos que representan lo que me has contado, lo que viene dicho es que la persona importante es la que da, no la que recibe. Yo creo que ellos lo tienen esto muy en cuenta porque este también puede ser un problema. Entre ellos se organizan y entre ellos se ayudan y se apuntan los unos a los otros. El problema sí puede ser, efectivamente, ¿alguno de ellos puede ser capaz de sobrevivir tres días en un bosque como en muchas iniciaciones anteriores? Mi querida escritora, ¿no te das cuenta que desde el inicio de esta intervención última planteas un tema terrible, dicen ellos? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay unos y otros? ¿Quiénes son ellos? Ah, pues te lo voy a decir. ¿Cómo estarás muerta? Aún estarán vivos. Y yo que tengo permanentemente que atender a las proyecciones de las madres sobre sus hijos cuando en realidad serían incapaces de vivir teniendo 15 o 16 o 18 o 20 años en el mundo de hoy, en el mundo de verdad, ¿en cuáles se encuentran? Me vienen pidiendo que sean capaces de cumplir con cosas de los años 50. No hay ellos. Esto no existe. Esto no existe. La verdad es que yo espero de que los que están ahora y que serán en el mundo de mañana estén lo bastante harto de la idiotez de la totalidad de lo que constituye los cimientos de la aparente sociedad en la cual estamos. Espero que estén lo bastante hartos como para reventarla. Dejar de hacer esas idioteces. Todos los que se acercan por ejemplo a conceptos de investigación saben que a la vuelta de 20 años los coches funcionaron con hidrógeno y que todo lo que se está haciendo pues acabará poniéndose en el saco del siglo negro, del siglo del horror, el siglo de los crímenes, el siglo de las matanzas, el siglo de las ganas mundiales, el siglo de los asesinatos, el siglo de las tradiciones, el siglo de, al final, el mayor reclamarismo que ha conocido la historia del ser humano que es la del tiempo en el cual nada vale si no se puede poner un precio. Cuando antes con los altos y bajos de todas las sociedades y las hazañas de las sociedades en realidad había un cimiento detrás que permitió a que la humanidad nos aparezca que era el amor, el respeto y la continuidad. Y esto, época de horror entre comillas en la que todos me incluyo ya que no son ellos, somos todos, estamos haciendo el paso ¿tiene algo que ver con la influencia de las drogas en la juventud? Por eso es que, por Dios, mira, desde ahora unos 5.000 años la humanidad siempre ha usado drogas. La misa no se hace con agua destilada, seamos serios. El tabaco se utilizaba en América como llegaron conquistadores en las famosas tiendas están los tipis para quemar tabaco. Siempre se ha buscado de tener una especie de cartón especial favorecido para acceder a zonas de conciencia en las cuales no había derecho de estar por esfuerzos propios. Pero, por favor, ¿cómo puede una madre que se toma un orfidal por la noche y a neuril y yo que sé y todas las personas y las apinas del mundo me viene a preguntar por qué su hijo se fuma un porro o así y yo que sé pero, por favor, por favor, hay que volverlo a poner los pies en el suelo. Hay que darse cuenta de que el papel de las drogas es el de materializar la ilusión de un atajo posible hacia lo que todos intuimos que es factible, que es transcender la condición. Y el reto de la transcendencia que es el que está detrás de todos los progresos de la historia humana y todo lo que ocurrió, evidentemente, pues sí, es normal que haya una infinidad de gente que piense y jodines, ¿cuántos escalones en la escalera para ver el horizonte? ¿Dos mil? ¡Oh! No hay un ascensor. Es un atajo. Sí, pero la gente últimamente preséntame a alguien que suba por escalera y yo te presentaré los que buscan el ascensor. ¿Quién coge el ascensor coge la droga de la escalera? Pero no me importa. Lo que me importa es que tenga la intuición de que hay algún lugar más arriba desde el cual se ve más lejos. No quiero decir que las drogas son justas. Quiero decir que hay que bien entender que los enteógenos presuponen la intuición de un nivel de conciencia en el cual puedes hablar con Dios porque ya no tienes vergüenza. Es una manera de abrir puertas o de abrir ventanas hacia algo. Pero explícame por qué todas las civilizaciones iniciales porque la palabra primitiva no me gusta pero iniciales consumen drogas con un fondo y un respaldo que es el del aumento de la conciencia y un aumento de la responsabilidad recíproca. Esto no se puede no se puede dudar ni negar ¿y qué pasa ahora? Pues que mira en la sociedad urbana y Dios sabe como no me gusta también consumen prácticamente las mismas cosas pero es un delito ¿sería posible de que el aumento de conciencia sea peligroso para el sistema? Según algunos libros y algunos tratados sí es una cosa que ellos también y nosotros intuimos ya me meto a todos en el ajo quiero decir hay determinados libros y determinados tratados que fueron prohibidos en su momento o por lo menos son difíciles de encontrar porque parece ser que hay que todo lo que lleva en esa dirección es impedido por el sistema porque el sistema supongo que se siente peligro pero es que el sistema vive de la idiotez de la gente que controla mi querida concha date bien cuenta que si algo te permite realizar como son las cosas y no comulgar con esta presión inmensa que empuja hacia este lugar espantoso en el cual llegas a ser orgulloso de la pinta de los hierros que tratan los pies perdón por la interrupción es que la verdad es que yo tosí y tuvimos que vivir una una experiencia absolutamente increíble de pelea con la técnica decía que cuando se llega a este punto pues evidentemente solo queda una alternativa enfrentarse o morir y la lección de la vida diaria la de la calle la del del mundo en el cual estamos nos dice poca gente está dispuesta a morir y detrás de esto tenemos que plantear la pregunta mayor la que está detrás de todas las magias todos los actos todo lo que uno puede hacer frente a su mundo que es si no sabes para qué estás dispuesto a morir tampoco sabes para qué estás dispuesto a vivir creo que el secreto de la felicidad radica en el hecho de saber con claridad qué es lo que realmente queramos si no sabéis de qué estoy hablando pues párense un segundo y pensáis que habéis ganado la primitiva qué harán qué harán de verdad quiero decir a nivel práctico qué harán el día siguiente con quién y con qué tratarán qué actos concretos cumplirán cómo llegarán a organizar esto que les parecía el sueño de toda su vida creo que tenemos una responsabilidad frente al dicho sistema ni esclavos ni librados personas antes que cualquier otra cosa personas esto me recuerda a uno de los libros que también leen mucho los chicos de ahora que estábamos hablando de ellos y leemos mucho todos Dune Dune qué quiere decir cuando en uno de las iniciaciones de Dune dice para demostrar que eres un ser humano y tiene que pasar un rito muy doloroso por cierto oh mira la fantasmada del dolor pero antes de todo hay que aclarar que Dune la obra de Frank Herbert que consta de muchísimo más que el pobre libro de Dune lo más importante es el papel de la mujer que son las Benengueserit si me acuerdo bien y que realmente es una una obra maestra el papel del dolor es algo que inventaron los los incapaces los mediocres los minúsculos los microcefálicos diría que políticos sindicalistas y otras guerras para justificar que porque han sufrido vale mucho quien sufre solo dice y manifiesta que no ha sabido hacerlo bien la iniciación no es el arte de sufrir y aguantar jamás la iniciación es el arte de ir si caes en un río con el correr de esta agua que te lleva si eres iniciado o que te ahoga si no lo eres es el arte de estar con con el lugar en el cual te encuentras o de estar con la persona con quien te encuentras no pelear no intentar ganar silenciado es el que gana contra el dolor contra la dificultad contra las circunstancias que coño de silenciado es es solo un mediocre peleón no 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 vamos de cosas mucho más serias si quieres vivir con el viento aprenda a moverte con el viento si te opones a él tendrías que ser tan grande como la cosa con la cual te opones lo cual quiere decir que si he entendido bien hay que ser flexible sin perder lo que uno es hay que ser no 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 jamás se dice que hay que ser flexible no lo digo no es una dinámica de sumisión no es una dinámica de no de adaptación no 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 ni adaptación ni tolerancia ni nada eres quien eres frente al otro sin que en la existencia simultánea de los dos haya contradicción es muy diferente de alguna manera el otro eres tú y tú eres el otro no tampoco 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 porque tú eres el otro porque caray vale la pena de dirigirte a él no esto del otro eres tú tú eres el otro te lo digo porque hay muchos de lo que estábamos hablando antes de los jóvenes actualmente que piensan que la solución es diluirse en el irvana o sea mira es que si alguien tiene la ilusión de ser un terrón de azúcar en agua caliente que se ponga pero no no entonces es mantener a ver si lo he entendido esta vez mantener la diferencia respetando a lo que es otra cosa mira es que si para ser quien eres te tienes que fundir primero no eres ¿de acuerdo? y del otro lado si acaso para ser aceptado por ser quien eres tienes que dejar de ser quien eres tampoco vale oh es que seamos serios un momentito la verdad es que no veo por qué habría que quitar algo a lo que hay la verdad es que en el río de delante de mi casa hay agua hay piedras hay árboles viento y a veces pájaros si acaso alguna vez el pájaro se fundía para ser un árbol la piedra para ser agua y el agua para ser el monte no estaría en ningún lugar o sea que es una cuestión una vez más de conciencia y de armonía ah pero yo creo que el único reto que hay para los tiempos que vienen es precisamente la conciencia no hay ninguna pelea que valga porque mira si tú prestas un pelín de atención o te vas a cualquier hemeroteca para leer lo que era la 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 primera página de los periódicos del año 62 te vas a encontrar con cosas que te importan un rábano la validez de las cosas no es la importancia diaria es en qué medida esto tiene que ver con el destino y el concepto de destino quiere decir también los miedos que se ventila a lo largo de la vida las ilusiones que se albergan y los actos que se cometen y en esta dirección no olvidar nunca con el miedo que empuja tantísima gente para no ver lo que les dan espanto pues mira la muerte no es el contrario de la vida ¿sabes? es sólo el contrario del nacimiento es un paso no, no, no sólo he dicho que era el contrario del nacimiento y esto obliga a contemplar qué es nacer qué es vivir y qué es morir es que realmente si tú quitas el miedo a morir de muchos actos de los que ventilan y organizan las fuerzas de tu existencia si quitas este miedo mira muchas decisiones están cambiadas la gente vive y hace un montón de cosas por miedo ¿miedo a qué? ¿miedo a qué? ¿a que no existen? pero si tienen miedo es que existen y entonces ¿a que da otro miedo? miedo a no poder seguir pero ¿sería acaso el miedo a no poder hacer lo que tenían que hacer de verdad? entonces ¿por qué no hacerlo? y si me pintan el cementerio delante para justificar lo que hacen o no hacen yo siempre diré lo mismo morir es el contrario de nacer no el contrario de vivir entonces me da la impresión de que lo que realmente en un momento hay que hacer es no tener miedo sino aceptarse a uno mismo y saber quién es uno mismo conocerse a uno mismo esta es la gran pregunta esto sería una gran ilusión también de momento me pararía en tener a alguien que esté lo que es al momento en el cual me habla porque la verdad cada vez que alguien me habla de miedo el miedo siempre es algo que tiene que ver con algo que pasará una proyección algo que está del otro lado de la pared algo que pasó ayer o que pasará mañana pero jamás en el momento así que por favor el que sea capaz de tener una relación que no sea en el momento pues que venga a verme porque realmente lo quiero conocer lo cual quiere decir que el miedo es un invento de uno mismo de un sistema de otras cosas por algunos motivos el miedo es el arte de tener una excusa para no ser quien sabemos que somos y ves en vez de hablar te quedas callada claro que puedo hacer pues voy a decir una cosa muy a lo mejor que va a parecer muy extraña pero hablando siguiendo hablando de la gente joven que se interesan por muchas cosas y hablando de Lovecraft que también se interesan por él yo creo que se interesan por Lovecraft porque implica un miedo al mal no, no, no la verdad es que primero se interesa en Lovecraft porque no lo conocen y ha muerto así mucho tiempo en Long Island bueno segundo es más fácil de focalizar por algo que no está delante que sobre lo que tienes que hacer o sea si a las 8 de la mañana te tienes que hacer el café no sabes hacer el café y te da miedo es mucho muchísimo más fácil pensar en los dragones de tierras lejanas que de acercarte al hecho de que no eres capaz de leer el modo de empleo de la máquina de café que tienes delante yo lo siento soy un hombre pragmático bien como hombre pragmático que eres a los chicos y chicas de ahora que nosotros también formamos parte de ellos y eso de nosotros que les dirías para que no pierdan el entusiasmo o las ganas de vivir o les diré que yo como presidente del club de los antiguos bebé también tuve su edad y que no quiero decir nada porque la verdad es que un hombre de 57 años como yo también es un hombre de un año un niño de 2 de 5 de 10 de 15 de 18 de 20 de 25 de lo que quieres los años no se sustituyen los unos a los otros el arte de felicidad es de seguir siendo quien fuiste mientras eres quien eres y de todas maneras no dejar de que nadie te dicte quien tendrías que ser porque esto es trabajar con harina y agua que no están en casa hay un momento en el cual realmente la gente sufre porque le da la santísima gana imagínate que un pobre hoy día tiene un transistor tiene alguna cosa que le permite calentarse y llora llora porque no tiene lo que tienen otros pero esto no lo tenía ni Luis XIV pero uno de los problemas actuales en Occidente estamos hablando por lo menos yo estoy hablando todo el tiempo de Occidente es que no se sabe que pasaba antes porque por la cuestión de la educación este es el problema bueno uno de los problemas el saber el saber que no es el conocimiento pero el saber que es la fase inicial permite por lo menos relativizar lo que uno cree sentir o vivir como nos podemos permitir por ejemplo de coger un avión de ir a Praga decir ay que mal he comido por favor en el tiempo de 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 en Praga con miles de personas que morían solo porque pertenecían a un grupo social que tampoco tiene mucha realidad el mero hecho de tener un trozo de pan y un vaso de agua era ser un elegido de Dios y ahora cualquier idiota que va ahí come como bueno como no comían ni en seis meses como se puede como se puede opinar realmente la gente se dedica a opinar sobre lo que no serán pero por qué no pensar en lo que hubiéramos podido ser por qué no darse cuenta que cuando te coges como yo lo he hecho mil veces incluso en esta casa en la cual estamos grabando yo llegué no había luz no había agua no había servicios no había estrictamente nada y tú bien lo sabes nos pusimos Daniela y yo a vivir en una cabaña descubrimos esto tal y como era una casa ¿qué quiere decir? que en un lugar del planeta una organización del material que es piedra volcánica permite tener algo que sea parte del mundo y que sea solo nuestro no creas que esto es siempre factible tú bien bien estás al tanto de que oye yo no tengo un camino de rosas yo dormí muchas veces sobre piedras déjame acabar y la verdad es que si cuando tienes un bocata piensas en cuatro bocatas que no tienes estarás mal yo cada vez que tengo un bocata pienso cuando no lo tenía y es muy diferente 6 no quiero hacer proselitismos que no tienen lugar pero esto de decir si no sois como niños no tendrán paso pues yo intento cada día darme cuenta de la amable día que representa estar donde estoy y esto es válido para todos es válido para todos porque siempre es fácil encontrar algún otro o alguna imaginación para medir lo que tienes en función de lo que no hay cualquier persona que se defina por lo que no es pues ha perdido hay que aprender a ir exactamente al revés exactamente al revés o sea que es una búsqueda de uno mismo que al final es la libertad auténtica que coño vas a buscar si al decir esto quiere decir que ya existes que vas a buscar quieres huir de ti misma quieres ser diferente de ti quieres ser lejana de ti quieres ser otra cosa en otro lugar otro tiempo otra suerte otro tipo de características pero para qué para qué qué pasaría si el álamo soñaba de ser un roble que árbol nos saldría por favor calma calma y además de esto si podemos hablar ahora mismo es porque tenemos micro y todo lo que rodea este proceso en este mismísimo momento se están muriendo un montón de gente en Etiopía porque no tierra cohetes porque no somos etiopes habla ahí sí me has dejado sin palabras claro porque entonces o callamos y continuamos o nos ponemos en marcha a ayudar a los otros que somos nosotros mismos la mejor manera de ayudar a los otros es no hacer nada es ayudarte ayudarnos en lo mismo imagínate que solo hay dos caminos uno que es el de la ceguera con lo cual cómprate un coche vendas el culo para tener dinero y compras un apartamento y tal igual y compras una casa grande hagas lo que hagas jamás dormirás en más de una cama a la vez hagas lo que hagas jamás beberás en más de un vaso a la vez si haces esto si haces esto la totalidad de la humanidad estará afectada imagínate que cada felicidad que tienes y tendría que que prestar mucha atención a todas las que tienes aunque ya son tan habituales que ni las ves cada felicidad decía puede llegar a los demás la humanidad es un solo ser un solo ser como estás feliz o algunos granos de estrella llegan y caen sobre todos los demás claro se hace tan poco que no llega y como los a quien llegan todos todos nosotros tan cerrados tan a puertas tan caras tan a ventanas apretadas que no vengan y cubriendo pues no se dan cuenta la verdad la felicidad el amor hacia los otros no solo existen como se comparten y esto sí creo que es el mensaje de los tiempos que vienen nadie tiene nada si no lo tiene con todos los demás y al final lo más que se pueda tener es la totalidad de este mundo ¿por qué no abrimos? ¿por qué? otra vez sin palabra otra vez sin palabra pero me lo estás poniendo no muy difícil no por eso te decía antes que claro de alguna manera por eso decía yo que el otro es uno mismo no en el sentido de disolver la identidad para nada sino que estamos metidos en el mismo barco es que es muy fácil y lo que al otro le afecta me afecta a mí y lo que a mí me afecta le va a afectar al otro pero es que esto es fácil no no yo digo que si te quedas vale un minuto bajas la espuma disueles un poco esas fronteras que te protegen dejas que entren las cosas y de repente te van a venir los miedos las ganas de comer de un niño etíope o de una señora en Checheña y en este momento cuando lo captes pues oye yo hoy he tenido la inmensa suerte de que no me han disparado he comido y tengo ropa limpia mándaselo mándaselo desde dentro no desde fuera desde dentro después si tienes valor levántate empeza a andar y vete para hacer físicamente lo que interiormente ya habías cumplido nadie nadie nunca puede ser feliz solo la felicidad es un arte compartido no desde fuera que no y la felicidad Gracias. 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 Gracias.